Ya, pasamos al punto número 7, que viene siendo la apertura de la propuesta de la licitación pública local ADQ-LPL-023-2019 para la adquisición de uniformes, chamadas y calzado para el personal de dirección de seguridad pública del municipio de Tecaclán de Morelos, Canisco. Perfecto, bueno, comentarles que asistieron dos en tres para participar directamente en esta licitación que vienen siendo ARMY uniformes y ya, y la empresa ya está. Entonces vamos a empezar a proceder conforme se registra. ¿Sabes? Se registró primero ARMY, a través de las propuestas técnicas y económicas, y pásese para que nos ayude. Acá voy a... ya le hallamos como va. Pues vamos a pedir la carta de pichón. ¿Qué cuenta con las tres cartas? Trae la carta de... La carta de la padecí verdad, que cuenta con las dos ciertas facultades. Y cuenta con la carta número 3, carta de la propuesta técnica. Entonces, vamos a abrir la propuesta técnica. ¿Entrego esas cartas que no necesito? Claro, sí. Vamos a abrir la propuesta técnica. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Bueno, este... es una en la que dice que no... no tiene ningún interés con la vida. ¿Es? ¿No conduce? 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 Entendiendo el departamento por el artículo 56. Nueve de la ley de compras gubernamentales. Va a ser este que no se cuenta en el inabilizado. El que dice que no tiene ninguna relación con la jurisdicción pública. ¿Y? 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 Estos son originales? Uh-huh. Perfecto. La acta constitutiva. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? La acta constitutiva. Una tres. Una tres. ¿No es la que te presento acá? ¿Andé? La misma. La misma. Sí, sí, es para chalecos y todo eso. Pues ya vimos las tres. Las pasamos. Acabamos de pasar ellos. Nos enseñaron las cartas poderes. Ya vimos que sí traen las cartas poderes. Sí. prácticamente es lo mismo vamos avanzando arte cultivada copia de identificación oficial currículo de la empresa es el mismo carta compromiso la número 4 la carta número 4 para esto si la trae carta de distribución de respaldo y distribuidor siempre era carta de poder también de currículo de la empresa currículo de servicios solicitados y siempre esta Carmen y Gómez Almocho este es a ver también es sí ahí ya está no 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 Gracias. 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 Vamos a abrir la propuesta económica. Gracias. 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 ¿Y la carta número 2, que es la carta número 2? La técnica va a ser de Castanatre, la de Castanatre y la de integridad es la que viene de esto. Tiene la de integridad, si, me parece que no está bien. Cuando hice una copa de este de verdad es que no se cuesta. Gracias. ¿Puedes firmarlo? Sí. ¿Quieres firmarlo? Muchas gracias. Igual que en la pasada, ya nos presentó todo. La acta constituyó así, el poder notario también, copia y identificación, sí. El currículo de la empresa. Aquí viene, de las de 36 a las de 39. Aquí viene la carta de los tres. Uno, dos, tres. Este es el currículo, ¿verdad? Sí, se venía foliado. Ah, no. ¿En la técnica se venía todo foliado? Sí, se venía foliado. Una. Sí, carta con cuatro. Pero se tuvo una carta. La carta de cuatro, sí, dice. La carta de cuatro. La carta de cuatro. Atajo de cuatro. Estuvo checando el índice al grabar las hojas. Sí, sí. ¿No quiere cuál es el cazo de los dos? La carta de… La carta de… La carta de… ¿Esta es la de integrador? Sí, esta es original de S.G.Ponsa. A ver, me quiero, por favor. Chécame, ¿esta bien es original? No, esta es la coche. Sí, correcto. También en colores. ¿Me acuerdas de esta parada? Sí. ¿Carta derecha se pide en la carta 5? ¿Carta de garantía? Es donde dice que somos distribuidores autorizados por la marca. Sí. La que presentó... Sí, la que presentó aquí, Armin, presenta la distribución 5.11 a otra empresa, no recuerdo esa. ¿A la otra? 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 ¿Y es a la que le pasa la distribución? Y en el asociativo, ahora mismo pasa a la distribución. De hecho, en las preguntas, yo pregunté si quería la carta del fabricato estudiante. ¿Distribución no se puede? ¿De distribución? ¿Vale? ¿Esta es la registrante de la entrada? Sí. ¿Cumple con todos los requisitos? Entonces, vamos a abrirla por la puerta en sí. Ah, se puede entrar en documentos originales. ¿Tienes documentos originales? Sí, ¿verdad? ¿1,2,2,2? ¿1,2,3? Reordinante de la carta. ¿1,2,3? Es esta. ¿Algo más que vengan ahorita? ¿Algo más? Sí, esto Bueno, si se queda algo, como piensa, no sabe No se complica nada ¿Pero le tiene gasto? Sí, por favor Vamos volviendo a otra propuesta económica A ver, háganme el pollo No, 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 no No, no, ya no, con esto, muchas gracias Muy bien, me gusta pasar de... ¿De investigar? No, 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 la de las cosas No, no, la de las cosas Ahorita no lo que está también, esta es la propuesta presentándonos en la vida, ¿eh? ¿Ya sabes? Ya le hemos traducado, por favor. ¿Cuántas cosas? No, pero va a ser un pude. ¿Lo ves? ¿Tú vas a ir a la casa? Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. Nos gustaría esperar un ratito. ¿Tú disparas? No, tú no pagas. Tú disparas. ¿Tú lo grabas? ¿Tú lo grabas? ¿Tú lo grabas? No, no, esa es una bromas. Vamos a dar lectura al acto de la apertura de propuesta de la licitación pública local ADQ-LPL-023-2019 para la afición de uniformes, chamarras y calzado para personal de la Dirección de Seguridad Pública del Departamento de Morelos Calixto. Siendo las 11.44 del día del 5 de noviembre de 2019 en la sala de informes del Departamento de Morelos Calixto, ubicado en Avenida Matamorros, número 814, local 7, colonia de género del Departamento de Morelos Calixto, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera, de la Ley de Compras Gubernamentales de Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Así como el artículo 163, 165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios para los municipios del Departamento de Morelos Calixto, se dio inicio a la junta aclaratoria, se dio inicio a apertura de propuestas de la Administración Pública Local ADQ-LPL-023-2019, correspondiente a la adquisición de uniformes, chamarras y casados para el personal de la Dirección de Seguridad Pública de Múltiples Circulares de Morelos Calixto, estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones de la Ciudadana, Norma del Carmen, Orozco González, regidor al presidente del Comité de Adquisiciones, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, en representación del presidente de Cámara Nacional de Comercio y Turismo en Tepecinal, el ciudadano Alfonso Franco Lozano, en representación del presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepecinencia de Ingenieros Civiles de Jalisco AC, la licenciada en Contraria Pública, Célia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control, y el ciudadano Fernando Plasencia Íñiguez, director de Produría Municipal, así como los invitados especiales, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, el licenciado Atanasio Ramírez, jefe de Egreso, y el ciudadano Roberto Castro de Abla, comisario de Seguridad Pública, y el licenciado Miguel Ángel Gómez Mora, coordinador de la academia, como área requiriente. La bienvenida esta vez estuvo a cargo de la regidora Norma del Carmen Orozco González, presentando a las estéticas y solicitando a las empresas sus propuestas. Hubo dos empresas que participaron, Army Uniformes S.A.D.C.B., el cual su propuesta económica fue de 906 mil 743 pesos. La empresa Yatla, su propuesta S.A.D.C.B., su propuesta económica fue de 848 mil 47 pesos. Siendo las 12 horas, todas las 12 horas con 5 minutos del día, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con la circular en la calendarización de la licitación ADQLPL-023-2019, informando a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo jueves, 7 de noviembre, de la presente anualidad en punto de las 16 horas, en la sala de juntas de proveedad municipal, ubicada en el local número 7 de la Secretaría de la Minera, y publicada en la página oficial www.tepatilan.gov.mex, diagonal, proveedad, diagonal, licitaciones. Gracias. No, no, no. ¿Se acuerda la camión? Claro, el teléfono. ¿Se acuerda la camión? Sí. ¿Sí? ¿Está con el segundo? ¡Vamos a ver! ¿Listo? y pasaría el representante de la empresa y el representante de la empresa Bueno, pero, eso y, bueno, ¿no es que se nos da miedo? Sí. ¿Ni lo da miedo? Sí, ya estoy, sí, la venganza. ¿Dijamos la mujer? Para llegar a la siguiente, déjame, déjame. Aquí lo que sí te las espera, déjame, déjame a la última. Déjame a la última, se le quita. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias.